Bueno, como soy el jefe, necesito a alguien que me ayude. ¿Tú lo des? Eso es, te ves en un sip. El jefe, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿por qué usted está en el sistema de mi mastota? Eh, como dijiste, el lapito anterior, no te salió para tu ya, Tomás Tota, por eso yo estoy atardado. Y otro más, bueno, les envíe un mensaje de roboñán, te van a llegar hasta mañana. Y, ¿por qué el nombre lo dijiste, baboso? Este usted estaba durmiendo, ¿cierto? ¿Cierto? Y como tenía, premiso para repetir, y diseñarle a usted. Muy bien, muestra el video. Ok, pero no le va a usar. Jefe, tratamos con los chotes, resaltando al, lo más. Y decíndote, mañana no vamos a la realidad, porque necesitamos un anteseaste. Ah, y Morbovi, está aquí. ¡Saluda, Morbovi! ¡Morbovi, despierta! Bueno, ya sabes, Morbovi, ya se me da dormiendo, no dolió. ¡Morbovi! Bueno. No tengo ni mucho tiempo. Solo le aviso, te... Ay. Solo aviso, te, vamos a venir, aparte, tenemos un problema. Rápido. Ay, hay un problema. ¡Problema! ¿Este es lo más? Sí, es normal que tú me... ¿Y tú por qué sales en mi video? Ese todo estaba aburrido, necesito tener... No derecho a... A salir en un video. Ok. Morbovi, distanza. ¿En dónde? Usted no me dio en una habitación, yo solo duermo en el piso. Ok, duerme tu vasota. Ok. ¡Ay, típido!